Ahí ustedes se están observando los forcejeos que se están generando con manifestantes y la policía. Una situación muy tensa. En el momento que el gobernador de la provincia intenta salir, ustedes lo están observando aquí. Aquí está el subjefe de la policía de la provincia, Gómez. Y aquí están los manifestantes. Repudiando la presencia del funcionario. Ahí lo vemos a Mazzoni que está haciendo señales que retroceda la camioneta. Lo vemos al mismo ministro de Gobierno, Federico Mazzoni, acompañando la camioneta y haciendo justamente el pedido de que el chofer traslade o por lo menos vaya para la parte posterior haciendo marcha atrás. Complicada la situación. Muy tensa la situación que se está viviendo. Bueno, recordemos en esta entrega de viviendas aquí en la ciudad de Puerto Madryn para los trabajadores de la UON. Padres de la escuela 222, vos sos mamá de la escuela 222. Soy docente y esto es lamentable, la verdad, lamentable. El gobernador está provocando toda esta violencia. Porque empujaron y la gente se pone mal, ¿entendés? Uno viene a reclamar lo que es justo y no puede ser. No se puede, no se tiene que reprimir al trabajador porque no estamos en esta situación porque nosotros queremos ni la buscamos. Es culpa de ellos, que ellos se robaron la provincia, ellos se robaron el futuro de mis hijos y mis nietos. Es decir, que el único detenido es una persona que no tenía nada que ver con... Nada que ver, absolutamente nada que ver. Él vive en la casa, no sé cómo explicarlo. Es increíble. Bueno, no hay... ¿Van a tomar algún tipo de actitud para que liberen a este hombre que no tiene absolutamente nada que ver entonces con el reclamo que ustedes estaban planteando? Y yo creo que sí, porque ahora vamos a tener que, o sea, entre todos defenderlo, más allá que seamos de los gremios, del sindicato. Lo único que le pido al señor gobernador es que abra paritarias. Queremos paritarias. Venimos solamente a dialogar. Él no sabe dialogar. Él trabaja así, de esta manera, a los golpes. Es lamentable lo que está pasando. ¿A quién se llevaron demorados detenidos? A Pablo Gatica, un compañero que estaba en la puerta de su casa, porque justamente la casa de él está justo enfrente donde están entregando las viviendas. El tema está de que el tipo estaba parado en la puerta de su casa y le pegaron a la policía. Mirá, mirá, te muestro, mirá lo que es la policía. Los golpeó de tal manera y se lo llevaron preso hasta la mujer golpearon. Es una vergüenza. A mí me pasaron por arriba toda la policía. Si lo podés ver, mirá qué golpeada que estoy. Pero vengo a luchar por mi trabajo. Yo tengo dignidad. Le pido al señor gobernador de la provincia, si él tiene un poquito de dignidad, que por favor abra diálogo. Porque nunca, de que él asumió, nunca abrió diálogo. Es una vergüenza. Gracias. 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 Gracias.